¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video donde vamos a explicar cómo solucionar este error común a la hora de descomprimir un archivo con la aplicación de Winrar. Nos lanza este error que dice el archivo tiene un formato desconocido o está dañado. También funciona para aquellos mensajes como estos que dice que el fichero está dañado y otros mensajes más. Pero antes de comenzar quisiera decirte que consideres suscribirte a este canal. ¿Por qué? Porque para ti puede ser un simple botón de suscribirse, pero para nosotros los creadores del contenido es muy importante y nos ayuda bastante. Así que apóyame, suscríbete y ahora sí, sin más que decir, comenzamos. Bien chicos, pues ¿qué es lo que pasa? Que al dar clic derecho a un Winrar y presionar en extraer aquí, nos arroja un mensaje que dice los o el archivo están dañados. Entonces, para evitar este pequeño problema, vamos a tener que hacer dos sencillos pasos. El primero es cambiar la versión de nuestra aplicación de Winrar. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir al buscador, van a escribir desinstalar y van a ir al botón que dice agregar o quitar programas. Y van a tener algo como esto. Aquí van a escribir en la lista Winrar y lo que van a hacer es desinstalar el Winrar que tengan. Van a borrar por completo la versión que tengan. Una vez ya esté borrado, van a ir a la descripción de este video, van a entrar al link que puse ahí abajo y los va a mandar a esta página. Aquí en automático la página va a detectar qué sistema operativo tiene tu computadora, ya sea de 64 o de 32 bits. Una vez que lo detecte, te va a dar una descarga gratuita recomendada. Vas a presionar en este botón y en la parte de abajo izquierda va a empezar una descarga. Una vez finalice esta descarga, vamos a mandar el archivo a lo que es el escritorio. Y una vez ya lo tengamos aquí, vamos a dar clic derecho al archivo y vamos a presionar en el botón Ejecutar como administrador. Van a ceder los permisos que la cómpu les va a pedir y listo, van a seguir los pasos de la instalación. El chiste es que descarguen ya la versión actual de este programa y ya habrán completado el primer paso. Ahora, el segundo paso es que van a ir al segundo enlace que dejé en la descripción de este video. Pero van a encontrar que está dividido en dos, uno para ordenadores de 64 bits y otro para 32 bits. Y van a descargar el archivo. En este caso, como mi ordenador es de 64, me quedo con este. Ahora, van a ir, le dan un clic, clic derecho y presionan Ejecutar como administrador. Van a ceder los permisos que esto les va a pedir. Una vez aparezca este cuadro, presionamos en Instalar y ahí comenzará una pequeña carga, muy ligera. Cuando diga ya está instalado, únicamente presionan en Cerrar y listo. Y una vez ya tengan este programita en su ordenador, ¿qué van a hacer? Van a ir al archivo que les marcaba ese error, le dan clic derecho y en vez de presionar en Extraer aquí, van a presionar en este botón que dice 7zip y van a dar clic en Extraer aquí. Y en automático va a empezar una carga. En este caso dice que si quiero reemplazar, porque ya tengo el archivo, le voy a poner que sí. Y va a empezar una pequeña carga. Y esos archivos que no se podían extraer, ya van a poder extraerlos sin ningún problema. Y eso sería todo. Espero que este video te funcione. Comenta si es así y recuerda, no olvides suscribirte a este canal. Así que nos vemos en el próximo video y adiós. ¡Gracias!